Soy el que le sacó canas a mamá El que siempre soñó con tenerla Y desde una edad temprana siempre tuve esa ambición Yo soy el dolor de cabeza de las suegras De la familia soy la ovejanera De chamaco siempre di problemas y preocupación Fui un grosero pero tuve educación A la escuela solo iba por la linda del salón Una que me falló, desde ahí soy un cabrón Solamente porque mami me enseñó a pedir perdón Que me disculpen la que ofendí por salir mujeriego Desde morro me gustó el desmadre, así soy, no lo niego Y el que tiene derecho a juzgarme Lo veo después en el cementerio Mientras tanto Cuando la vida se ha trago Me la tomo en serio No vine a ser ejemplo a seguir Yo soy como soy mami Quería un buen hombre No vine a ser Gracias por ver el video.